Si recordarán hace un par de días o bueno no sé cuándo estoy grabando esto o subiendo esto, pero encontré una caja enorme de Barbie, hice un en vivo cuando les mostré cuando la encontré. Y bueno como vieron ya separe las cosas, separe también por los accesorios, aparte la ropa y ahora vamos a estar viendo algunas de las muñecas, este es uno de los videos de muñecas que voy a estar subiendo porque nos salieron muchísimas, ya estas muñecas la mayoría venían sin ropa y bueno de la misma ropa que me salió traté de averiguar que ropa iba con que muñeca y ya están vestidas así que las muñecas como las verán el día de hoy. Pues en realidad toda la ropita que van a ver venía dentro de la caja más no venía puesta la muñeca, yo fui la que estuve averiguando, nada más hubo un par a los cuales no les encontré su ropita pero les puse otra ropa que había que también era de Barbie, así que bueno pues sin más ni más empecemos. Y bueno algunas de ellas traen su ropa original, que encontré en la caja, algo otras que no, les puse pues ropa nada más para que no estén completamente sin ropa así que bueno pues les voy a estar mostrando las que me salieron. Y bueno la primera es esta y vean que bonito es su cabello, tiene el cabello así de colores, así como muy de arco iris, súper bonito, me encanta esta muñeca, todavía está completamente apeinado su cabello, lo tiene perfecto, trae sus aretes. Entonces ella viene con este vestido, o bueno no viene originalmente con este vestido pero venía con este vestido así que bueno se lo dejé porque la ropa de ella no me salió. Pero bueno no importa está muy bonito este. Y sí es esta, me encantó, me encantó su cabello así de arco iris, está súper bonita entonces bueno es esta. Y también vino esta, esta es como una muñeca clon de los ochentas, no estoy segura quién es ella porque habían, a pesar de que eran clones, traían, tenían nombres, algunas inclusive eran como que de otras compañías, a lo mejor no clon de Barbie pero sí las hicieron pues pensando en las Barbies estoy segurísima entonces bueno por eso digo clon. Pero no estoy segura ella en particular cuál es, pero pues está, está muy bonita, venía con este vestido, no sé si este será el vestido original de ella pero pues lo traía puesto y se le ve bien así que bueno se lo dejé. Pero vean trae como brillitos así, como pedacitos de glitter y no sé, se me hizo padre, se me hizo bonito que le queda ella, va con ella y trae sus ojos azules, bueno está muy bonita. Para ser un clon me parece que está muy linda esta muñeca. Y venía también esta, que vean esta muñeca que bonita está, es esta Barbie de los ochentas, trae su cabello súper largo, trae, le puse yo este traje que venía allí, que este sí es el traje de ella, es este, viene con, bueno venía con esto y luego venía esto. Esto de hecho se le puede quitar, tiene aquí como un clip, vean se le puede quitar de acá y se le puede quitar también de acá y se le puede poner así como falda o se le puede poner inclusive así como para agarrar el cabello. Entonces sí, esta parte se le quita y tiene como que varios usos, pero sí, se me hizo muy bonita de ella, entonces pues qué padre que la encontré porque está súper linda. Y de hecho de ella tengo ya, me parece que el Ken y tengo también a la, a la Teresa, si no me equivoco es la Teresa. Y pues ahora ya tengo la parmienta, pues qué padre. Pero está bien bonita. Me gustó muchísimo. Y me encanta, vean, me encanta el, el, el maquillaje de ella, que tiene los usos así súper sueles, pero vean los labios, los tiene así como que un color así como que muy, como que muy bajito, muy, no sé, un como naranjita, no sé, me gusta mucho el color de labios de ella. Está bien bonita. Y encontré también esta en esa, en esa caja. Esta viene siendo una Totsie, esta sí, sé que como es lo que les decía, esa no sé quién es, esta es una Totsie, ese se llamaba, es de una muñeca de los ochentas, básicamente un clon de Barbie, pero esta realmente tenía un nombre en la caja y decía, bueno, es que inclusive hoy las compré si a veces dicen otro nombre. Pero sí, esta es una Totsie, esta no es de ropa con la que venía, de hecho no traía ropas, creo, creo que no traía ropa. Y bueno, le puse este vestido, o sea, sentí como que iba con la personalidad de ella, porque de hecho busqué en internet y todos los vestidos que ellas traían eran así, de este estilo, como ven esa. Entonces dije, a lo mejor ese es el vestido de ella, y como no trae etiquetas de este vestido ni nada, supuse que a lo mejor es el vestido con el que originalmente ella venía. Y pues la gorrita se la detuve con unos alfileres, porque si ven de aquí este, como que se están, se estaba como, bueno, más bien se le estaba cayendo y pues le puse uno de este lado, uno de este lado nada más para detenerla. Y vean, esta ya se está, se salió. Vamos a ponérselo de nuevo. Pobre muñeca, ya le encaje ahí en la cabeza un alfiler. Pero sí, para que no se le detuviera este, pero sí, está bien bonita. Y bueno, pues este gorro, este, les digo, me pareció que iba como que con ella esta ropa, entonces pues se la puse. Pero sí, es esta. Muy de los ochentas, muy, muy súper de los ochentas. Y también esta, que esta viene siendo la Style Magic Barbie del 1988. Vean, está muy padre, trae sus aretes. El vestido no es el vestido con el que originalmente viene ella, no es el traje, pero pues yo se lo puse. Si es original de Barbie, se lo puse yo, porque pues dije, bueno, para que por lo menos tenga ropa, porque ella sí venía sin ropa, pero trae todavía su anillo y trae todavía sus aretes, entonces pues está muy padre. Y me encanta, vean que trae el fleco, no sé, está bonita, está muy bonita. Pero les digo, de la ropa de ella sí, no la vi ahí, no la encontré, entonces pues sí, ponerle este vestido. Venía, de hecho, creo que el cepillo y venía algo para el cabello, pero la ropa no, no venía. Y la última que les voy a mostrar en este video es esta, que es la Skipper. Y esta, el short este sí es de Skipper, esto no. Yo se lo puse nada más para hacerle como que un traje de baño. Pero sí, es esta Skipper, esta es una Skipper de los 60, súper antigua. Ella creo que trae el pelo cortado, porque creo que la Skipper originalmente debería traer el cabello por aquí así, y lo trae muy cortito, se lo hago muy cortito, entonces puede ser que se lo hayan cortado. Pero, pues ahora sí que está genial, está muy muy padre. Me dio mucho gusto encontrar esta Skipper, porque la Skipper es así de los 60, en tan buena condición es difícil encontrarlas, y bueno, pues corrí con suerte de que me salió esta ahí en esa bolsa. Y les digo, venía sin ropa, pero bueno, le puse el short y le puse esto para que no venía sin ropa. Porque de hecho sí venían algunos outfits de ella, pero bueno, para el video este nada más quise ponerle esto, ya luego les mostraré algunos de esos outfits si quieren verlos. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver eso. A lo mejor puedo hacer una pasarela con ella de sus vestidos de los 60, porque sí venían varios outfits para ella de esa época. Pero sí, esas son las muñecas que les voy a mostrar en este video. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorita. Yo en esta ocasión favorito es ella, definitivamente me encanta esa muñeca. Creo que está súper bonita, pero en realidad aún estas que son así como les digo, como clones, se me hacen lindas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Los quiero mucho, les mando muchos besos. Muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente video. Bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorita.